La pelota ya la acomodó Acevedo, varios hombres en el área Giran, dan vueltas, buscan distraer, buen centro de Acevedo Atención, ahí está, atravesario, lo tiene Alcibide Y ahora la tiene el número 9, Seguel Seguel que hace una gran jugada, atención, penal Hay penal para el porvenir Falta de Carballo dentro del área Al número 9, Seguel, que había hecho una gran jugada Y hay penal para el visitante, penal para los de Herli Que buscarán abrir el marcador Hay penal a favor del porvenir Lo ejecutará el número 2 a Farana Sabini pide que nadie sea adelante Ahí va el número 2 a Farana Gol 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 del porvenir Lo hizo Zafarana de penal El porvenir le gana 1 a 0 Ituzengó En 29 minutos de este primer tiempo Sabini atento A que no se agarren En centro que hará Zara Sibar Lo hizo Zara Sibar Buscaba a Golpi Pero despeja la defensa del porvenir Y ahora la pelota le queda a Mancilla Atención, verde Y Fer López que va con Seguel Seguel que le gana en velocidad Atención, se mete en el área a Seguel Ahí está, gol 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 del porvenir De contraataque El número 9 Alan Seguel Lo pasó por Arriba Fernando López A Chico Pizano No pudo el número 1 Y en 11 minutos de este segundo tiempo El porvenir le gana 2 a 0 Ituzengó A la búsqueda va Seguel Seguel que le gana a Chocini Increíble lo del 6 Ituzengó Ya la tiene Seguel Busca eludir a Chocini Con la pelota el 9 Llega al fondo Toca atrás Tapó Pizano Gol Hay gol del porvenir Pizano que Se le va el humo Al árbitro Sabini Pero hay gol del porvenir Hay gol del porvenir Lo hizo nuevamente Seguel Todo Ituzengó Reclamando que la pelota se fue El porvenir le gana al verde 3 a 0 Ya se hizo el córner Ahí está el centro Gol 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 De Ituzengó Lo hizo Bruno Volpi Cuando se termina el partido Para decorar el resultado El gol del verde Que ya no sirve Ya no sirve Porque gana el porvenir 3 a 1 El gol de Dios El gol del verde Y el gol del verde Y el gol del verde